Se llama, dice la cumbia, se han pues sana, dice... ¡A bailar todo el mundo! ¡Wepa, eh! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Y así se goza la cumbia, compadre! ¡Wepa, Wepa! ¡Uy! ¡Sabor, sabor! La cumbia se ha pues sana, la que me la congana La cumbia se ha pues sana, la que me la congana ¡Wepa! ¡Cumbia! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Y moviendo la cinturita, la cinturita! ¿Pos cuál? ¡Pos cuál, compadre! Y le dice, las manos arriba, las manos arriba, todo mundo presente, las manos arriba El que no levante la mano no se bañó Y la besan los sobacos, compadre ¡Cumbia! 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 Mami, quiere que te toque el hui huicho Quiere que te toque el hui huicho La cadera, la cadera, la cintura, la cintura, la cintura Opa, opa, sabor a Colombia Ui, ui, ui Y dice compadre Si, 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 no, 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 no É, 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 é Y dice, y dice, y dice Bailando, bailando, bailando Y mi compadito Cachana, donde quiera que sea, saludos La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Esos besos que yo canto, es el cantar de mi cumbia Es el ritmo de mi Corán, cosa norte de mi Colombia Es un ritmo universal, es el cantar de mi cumbia Bailando, bailando, bailando Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Si, 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 no, no, no ¡Fuera! La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Esos besos que yo canto, es el cantar de mi cumbia Este ritmo es de mi coral, cosa norte de mi colombia Y eso, ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y eso, ritmo universal, es el canto de mi cumbia Cumbia, 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 cumbia Y ahora viene lo bueno, viene lo bueno Y dice, sabor Colombia Y dice, y dice, 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 dice ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh!